Hola amigas de la moda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Melissa Jabregui y esto es México de Moda. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo la verdad me encuentro bien, lista para comenzar esta semana de noticias como siempre. Y también lista, bueno ya casi, casi lista, para presentarles la guía de regalos 100% mexicana que está por salir la próxima semana. Y que justo la semana pasada les contaba que estamos trabajando en una guía de regalos para esta temporada de fiestas. Y que bueno, de esto va México de Moda, para ampliar la moda en el país, para dar a conocer a marcas mexicanas, marcas locales, marcas emergentes. Y que bueno, espero que sea de su agrado. La verdad es que a veces no sabemos lo que hay detrás de un producto. Y bueno, por eso me di la tarea de hacer esto, porque yo como emprendedora sé lo que hay detrás, sé que significa mucho. Y pues bueno, espero que sea de su agrado. México de Moda, la guía de regalos 100% mexicana. Sale la próxima semana, el lunes 6 de diciembre, si es que todo sale bien, si es que no hay ningún atraso. Changuitos. Y bueno, sale a través de un video especial que bueno, va a salir obviamente por este canal. Y va también salir en una guía escrita que la vamos a mandar a través de nuestro newsletter. Que si no estás suscrito, pues obviamente vete a suscribir ya. La verdad es que tenemos marcas mexicanas bien bonitas, con mucho propósito, con diseños increíbles. Que la verdad estoy muy contenta. Y pues nada, también agradecer a todas las marcas que se apuntaron a formar parte de esta guía. Que saben que lo hago de todo corazón. Y pues nada, prendan sus notificaciones para que estén pendientes para este video especial. Y bueno, para dar inicio a esta semana de noticias. Esta semana comenzamos con una terrible noticia que seguramente lo escuchaste. Porque toda la industria de la moda está de luto. Y de hecho, en shock por esta noticia. Y es que es el fallecimiento del diseñador Virgil Ablo. Que falleció este pasado domingo, con solo 41 años de edad. Por un cáncer raro y agresivo que se llama angiosarcoma cardíaco. Y bueno, pues claro que tomó en shock a todos. Ya que él llevaba esta condición, esta enfermedad en privado. Es decir, que nadie sabía que tenía esta condición. Virgil Ablo fue el fundador de la marca de lujo Streetwear Off-White. Así como también el director artístico de Louis Vuitton Hombre. Que de hecho, esta semana estaba planeada para que presentara su colección de primavera-verano 2022 en Miami. Para que coincidiera justo en el evento de Art Basel Miami Beach. Y bueno, se llevó a cabo este evento. Pero se convirtió en un total homenaje a él. Y la verdad es que estuvo muy bonito. Esta colección la llamaron Virgil Was Here. Para celebrar el impacto que creó en la moda. Y en realidad en todo su trabajo. Muchas celebridades, compañeros, familia, claro. Obviamente estuvieron presentes en este evento. Como Kanye West, Pharrell Williams, Maluma, Ricky Martin, la familia Arnold. Que ellos son los dueños del conglomerado LVMH. Que es al que pertenece Louis Vuitton. Entre muchos otros más. Y para finalizar el evento. Ya cuando se estaba acabando la pasarela. Pusieron una grabación de Virgil Ablo. Donde justo explicaba la inspiración de esta colección. Con una grabación obviamente fue muy emotivo. Las personas se pusieron de pie. Empezaron a aplaudir. Para después lanzar fuegos artificiales al cielo. Que también se veía muy increíble. Y finalizaron con un dron escribiendo en el cielo. Virgil Was Here. Muy emotivo. Creo que al final. Más que un velorio. Que se pudiera ver como si fuera un velorio. Fue una celebración. A su mente. A su corazón. Y a todo lo que era este diseñador. Ha dejado una huella. Un hueco muy grande. Dentro de la industria de la moda. Y pues nada. Buen viaje a Virgil Ablo. Y bueno. Por otro lado. Y dándole seguimiento. A la controversia que sucedió la semana pasada. Sobre la Secretaría de Cultura. Del Gobierno de México. Pidiendo explicaciones a Levi's. Y al colectivo Draco Textil. Sobre la apropiación cultural. Sobre que estaban utilizando diseños. Sin autorización. Y sin retribución a los autores. Pues bueno. Justo esta semana. Levi's ha contestado. A través de un comunicado. Dando a conocer su postura. Que mencionan que ellos no han tomado ninguna acción. Que se pudiera ver como apropiación cultural. Y que bueno. También buscaron el apoyo. De diseñadores. De artesanos. Y de artistas. Para la apertura de su primera tienda. En Oaxaca. Y que ellos decidieron colaborar. Para enaltecer la cultura oaxaqueña. También señalaron que todo el trabajo. De bordados. Y de algunas intervenciones. Se hicieron en el taller de Draco. Que este justo se encuentra en Oaxaca. Y bueno. También que sus etiquetas. Todas vienen con toda la información técnica. De la prenda. Así como también un número de serie. Mencionaron también que las piezas. Dentro de esta colaboración. De esta colección. Están sustentadas legalmente. Es decir. Que están con contrato. Para respetar los derechos de los artesanos. Así como las creaciones de estas comunidades. Y pues bueno. Mencionan que seguirán siendo una plataforma. Que impulsa y apoya las culturas y las comunidades. Pues bueno. Creo que es un paso más. Para la transparencia. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Sí fue apropiación cultural? ¿O no fue apropiación cultural? Y bueno. También esta semana se llevó a cabo una de las noches más importantes para el calendario británico de la moda. Los Fashion Awards. Que estos regresaron en formato presencial y se llevaron a cabo en Londres este lunes. Y bueno. Estos premios son por parte del British Fashion Council. Que celebra y reconoce a los mejores talentos. O a los máximos talentos de la moda internacional del último año. Y bueno. En esta edición vimos que el premio a mejor diseñador se lo llevó Kim Jones. Que él es el director creativo de Fendi. Y también el director creativo de Dior Hombre. También reconocimientos especiales como el de Tommy Hilfiger por su trayectoria en la moda. También el de Alessandro Michele por sus iniciativas como director creativo de Gucci. Y bueno. Claro que estuvo presente nuestra querida Eiza González. Con un increíble look de Paco Rabanne. Que para mí honestamente fue de las mejores vestidas. Y después de darte un pequeño resumen de lo que ha sucedido dentro de esta semana. Vamos a comenzar con las noticias internacionales. Y bueno. Después de la tan esperada estreno de la película House of Gucci. Ya ha habido bastantes críticas. Buenas y malas. Dudas de si realmente sucedieron las cosas como están en la película. También se ha dicho de la increíble interpretación de Lady Gaga. Pero bueno. La familia. Los herederos de la marca italiana Gucci. No están nada contentos por la representación de esta película. Tanto que amenazaron con demandar. O sea. Meter acción legal. Por representar a algunos miembros de su familia. Como vándalos. Ignorantes. O insensibles al mundo que les rodea. Y así como estar extremadamente ofendidos. Por la representación de Patrizia Rieguiani. Como víctima. A través de una carta firmada por los herederos de Aldo Gucci. Se dieron a conocer estas noticias. Y pues bueno. Ya estaremos viendo qué sucede. Tú ya viste la película. ¿Qué te pareció? Pasando a noticias nacionales. Esta semana del 29 al 1 de diciembre. Se llevó a cabo el primer coloquio internacional sobre moda, indumentaria y textiles en Iberoamérica. Por parte del Instituto de Investigaciones de Estéticas de la UNAM. Donde se reunieron investigadores, expertos para reflexionar sobre el mundo de la moda, de los textiles. Así como sus usos y las representaciones culturales. El objetivo de este seminario era propiciar intercambios académicos en temas como historia de la moda, culturas, textiles en México. Arte y moda, vestuario y género, estudios de la moda, consumo de la slow fashion, moda sostenible. Entre muchos otros temas muy interesantes. Este evento se llevó a cabo 100% digital a través de una transmisión en vivo por el canal oficial del Instituto en YouTube. Pero la ventaja es que todas las conferencias, todos los talleres y todas las pláticas se quedaron grabadas. Para que las puedas ver cuando tú quieras por este mismo canal. Me parece muy interesante este tipo de seminarios en el país y más con este tipo de temas. Y pues la verdad te recomiendo ir a verlos si tienes la oportunidad. Honestamente yo solo tuve la oportunidad de entrar a una en vivo, pero sí quiero ver todo el evento grabado. Y pues nada, aquí te voy a dejar la liga por si quieres ir a ver este seminario grabado. Por otro lado y por tercera ocasión regresa Espacio Vogue del 8 al 12 de diciembre en la Ciudad de México. Como una pop-up store que va a ofrecer marcas locales, marcas mexicanas y marcas latinoamericanas. La tercera edición del espacio busca ser la herramienta para conectar al público con las marcas de moda, con las marcas de belleza. Con el objetivo de impulsar el talento de esta región. Marcas mexicanas como Jack & Pot, Caletia, Calista, Elan y Arte a Mano son solo algunas de las marcas de moda que van a estar formando parte de esta nueva edición. Que justo esta última marca de bolsos, Arte a Mano, tuve la oportunidad de conocerles recientemente. Y de hecho, esta es la primera vez que van a asistir a Espacio Vogue. Esta marca mexicana se fundó en el 2017 por Mariana Vázquez. Que de hecho, tuve la oportunidad de platicar un poquito para que me platicara de los inicios sobre esta marca. Arte a Mano es una marca de bolsos artesanales que trabajan de la mano de mujeres artesanas de la región de los Altos de Chiapas. Mariana me platicó que uno de sus propósitos justamente es dar a conocer esta comunidad y todo el trabajo que realizan. Para poder potenciarlo al mundo, el gran talento que existe aquí en el país. De hecho, todas estas piezas son piezas únicas. Todas son hechas artesanalmente a mano con algunos elementos y detalles de puro trabajo manual. Y también tienen otras con intervenciones a máquina. Con la finalidad de crear piezas atemporales combinando el trabajo artesanal con el lujo moderno. Y bueno, esta es la primera vez que van a asistir a Espacio Vogue con productos únicos. Y pues nada, les deseamos muchísimo éxito y si tienes la oportunidad te voy a compartir aquí su cuenta para que vayas a conocerles. También si quieres asistir a Espacio Vogue, te voy a compartir aquí la liga ya que solamente necesitas un registro previo o una reservación para poder asistir a este evento que va a ser durante 5 días en la Ciudad de México en el Hotel Four Seasons. Y pues nada, aquí te dejo la liga para que vayas a registrarte o a ver toda la información. Pasando a noticias locales, la plataforma de moda Noismag en conjunto con la plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano Glosset y la boutique The Hoop Warehouse acaban de presentar o estarán presentando una pop-up store que se llama Encontrando Tesoros. Este evento se llevará a cabo en formato presencial este 8 y 9 de diciembre en la boutique The Hoop que se encuentra en la ciudad de San Pedro Garza García. Además de crear un espacio de exposición y de venta de curaduría mexicana local y de segunda mano, esta pop-up store también tendrá una serie de charlas de moda, drinks y convivencia. Para asistir a este evento no es necesario hacer una reservación y está abierto a todo el público y pues nada, muchísimo éxito en este evento que honestamente me hubiera encantado estar ahí. Y pues nada, si a ti te interesa asistir y si andas por allá, te voy a dejar aquí la liga para que vayas a revisar toda la información. Por otro lado, la plataforma de moda Latinoamérica de Moda ha migrado a un canal más de comunicación abriendo su propio canal de YouTube, donde podremos ver todas las charlas y todas las entrevistas que Andrea Bamonde, su fundadora, ha realizado a distintos profesionales como diseñadores, estilistas, marcas, creativos, entre muchos otros. Latinoamérica de Moda cuenta con un podcast que está disponible en formato de audio a través de Spotify y Apple Podcast. Y bueno, ahora le podremos poner imagen y cara a las voces que estamos escuchando y la verdad es que me encanta este nuevo formato. Si no conoces esta plataforma, te recomiendo ir a seguirla, de hecho ya la hemos mencionado aquí en México de Moda. Y bueno, te recomiendo ir a conocerle si es que no la conoces, ya que hablan de moda latina, de recomendaciones, datos e información bien importante e interesante de este sector de la moda. De hecho, Andrea también acaba de lanzar una masterclass que está enfocada en cómo planificar tu 2022 a emprendedores y marcas de moda, que va a estar disponible 100% gratuita este martes 7 de diciembre y solamente tienes que registrarte para poder asistir a este evento 100% en línea, que obviamente yo ya lo hice. Y pues nada, te recomiendo ir a registrarte. También esta plática va a estar disponible 7 días después, si es que literalmente no puedes estar conectada a esa hora. Entonces, Andrea la verdad tiene mucha experiencia, tiene mucha sabiduría del tema. A mí me gustan muchísimo sus pláticas y pues nada, te recomiendo ir a registrarte también a esta plática. También muchísimas felicidades a Andrea y al equipo de Latinoamérica de Moda que están creando muchos proyectos muy increíbles. Y pues nada, si quieres asistir a esta masterclass, te voy a dejar aquí la liga para que vayas a registrarte y a ver toda la información. Así como la liga de su canal de YouTube recién estrenado, para que vayas a escuchar todas estas pláticas, todas estas entrevistas que también son súper enriquecedoras. Y bueno, hemos llegado al final de esta semana de noticias. Creo que esta semana se ha sentido muy triste por el lamentable fallecimiento de Virgil Abloh. También en la moda mexicana creo que hay muchísimos eventos que espero que así siga. Y pues nada, te recuerdo también de suscribirte a nuestro newsletter, si es que no te has suscrito, México de Moda del Newsletter, ya que de manera semanal te platico todo lo que está sucediendo dentro de la industria de la moda mexicana global y local, de notas, recomendaciones, noticias y todo lo que tienes que saber directo en tu bandeja de mail. También recuerda poner tu notificación para que te avise cuando salga, cuando lancemos este nuevo episodio de México de Moda, la guía especial 100% de regalos mexicanos para esta Navidad, que claro, va a salir por este canal. Y también estar suscrite, justo como acabo de decir, vamos a lanzar también una guía especializada, escrita por el newsletter con marcas muy bonitas, 100% mexicanas y perfectas para esta Navidad. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, no se olviden de darle like a este video, compartirlo con quien ustedes crean que le puede interesar o que le puede servir esta información. Suscribirse a este canal si es que no se han suscrito y darle a la campanita para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Espero tenga un bonito fin. Nos vemos aquí la próxima semana. Yo soy Melissa Jabri y esto es México de Moda. Bye.